Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del 4Civilization 6, con esta partida con Australia, en este capítulo número 16 y último, porque ya está todo encaminado, falta solo el último proyecto para la victoria científica. Así que bueno, siempre cuando ya tenemos encaminada la partida y solo queda esperar tanto en el 5 a que se hagan las piezas, como aquí, a que se hagan los proyectos, que es incluso un poco más largo la victoria científica en Civilization 6. Bueno, tal vez es un poco más pesado porque ya no tenemos retos, digamos, no tenemos desafíos, a menos que estemos peleando palmo a palmo por la victoria científica con otra civilización o por otro tipo de victoria que tenga otra civilización y tengamos que ver quién llega primero, si podemos hacer algo para retrasarlos y demás. Pero en este caso, no tenemos por el momento ninguna amenaza, teniendo en cuenta que en 6 turnos ya podemos ganar. Pero bueno, la partida hay que cerrarla, hay que llegar al final, ¿no? Uno realmente nunca sabe si la parte final va a ser más cómoda o va a ser apretada, uno no sabe si va a llegar a la parte final de la partida, nunca se sabe de este juego. Recuerdo una partida anterior que hice con el Kongo que, bueno, también llegué a la parte final solamente para observar cómo otra civilización ganaba, porque me habían dejado muy atrás en 7. No tenía mucho para intentar, y el poder de mis enemigos tampoco me permitía hacer alguna instrucción militar o para debilitarlos. A ver, vamos a poner aquí un aeropuerto. Y aquí vamos a poner cosas así rápidas, digamos, en la fábrica. No tiene mayor importancia, ¿verdad? Y aquí, ¿teníamos una ruina aquí? Ya no la tenemos más, la ha saqueado otra arqueóloga, o sea. Pero ya no nos aparece. A ver si tenemos ruinas en el territorio. Igual, sí, tenemos aquí. Lo que pasa es que no llega, ¿no? Los 5 turnos que faltan para el proyecto no llega. Yo lo había mandado a esta zona porque creo que había una ruina. Creo que como grabé el último capítulo hace varios días, no recuerdo realmente. Así es que... Alguien más sacó lo que había ahí. Bueno. Vamos a terminar siendo amigos. Como lo hemos sido en casi toda la partida, tanto de Grecia como de Francia. Aunque no hemos hecho nada de mal en conjunto, realmente. No hemos hecho demasiadas cosas. Terminamos en guerra con Saladino. Que nos había declarado la guerra y no recordaba en qué momento del capítulo anterior. Yo tampoco me preocupa. No hay nada como un sueño para crear el futuro. Hemos sacado una nueva tecnología del futuro. Hasta nos llegamos ya a 6 turnos. Bueno, la acabamos de renovar. No, está automático. Tenemos la flota allí, pero tampoco tiene mucho sentido que hagamos nada. No nos queda tiempo. Vamos a poner aquí... Anfiteatro. Un turno para el anfiteatro. Bueno, esto sí, es importante que sigamos protegiendo la producción. No hay para enviarlo específicamente al distrito espacial, ¿no? Zona industrial. Puesto. Campus. Lugar sagrado. Centro urbano. No, no se puede proteger y parece que no se puede piratear. Aquí me lo marca como que lo tiene el lugar espacial. Distrito espacial. Pero no se puede enviar un... O sí, se puede. ¿Vale más abajo? Ah, sí, se puede. Porto espacial. Ahí está, no sabía eso. Porto espacial. Sí, por las dudas, ¿no? Se puede. ¿Me podrían sabotear la producción en distrito de producción? Para que esta ciudad produzca menos y supuestamente esto tardaría más. Pero se supongo que me podrían hacer daño saboteándome el puerto espacial. Realmente no me he fijado. Es un aspecto del juego que tengo que explorar. ¿Qué daño produce, por ejemplo, si una civilización está construyendo los proyectos? ¿Qué podemos hacer para sabotear? Si ponemos una espía en una civilización rival en ese puerto espacial. Si tenemos éxito, ¿qué hacemos? Saboteamos, retrasamos. Destruimos. No creo que destruyamos lo que... El proyecto que está haciendo y lo tiene que volver a hacer. A lo mejor retrasamos algunos turnos. Vale, ahora se ha ido la amistad con Pericles. Bueno, a ver, aquí vamos a hacer el Museo del Arte. Este tampoco. Tiene mucho sentido que haga nada. Vamos a hacer una cerradera. Bueno, así también quiero volver a ser amigo. No sé si es que sí. Bueno, y analizando un poquito... Estos protestos están en vainos. Aquí declaro... ... la guerra. A veces es que me agarran con la flota del otro lado del mundo, pero... No es. Tampoco pasa nada porque tengo... ... tierra. Bueno, vienen con bastantes cosas. Estamos demasiado lejos de él. Centro espacial. Claro, en esta zona no tengo cobertura aérea. Aquí se están pegando, ¿no? Es un vuelo religioso, ahí, entre los japoneses y los romanos. Al final actualizaron un poquito, ¿no? Ya tienen helicópteros. Kazaka roja. Usi de mosquetes. Martillería corta. Creo que es lo mejor, ¿no? No sé si está bubeado. A ver, vamos a acercar la cámara. Ahí. Vale. Y vamos a atacar a este también. Y la matamos. Ahí está. Bueno, ¿cuánto queda? Un turno. Bueno, tampoco tiene mucho sentido que hagamos nada, pero... Vamos a hacer lo que haríamos si faltara más tiempo, ¿no? Iríamos llevando a esta gente... ... por allí. ... el helicóptero. Y tendríamos que ir trasladando los aviones, por ejemplo, a Lausiton. Ah, pero después... Pueden estar en una ciudad, ¿verdad? Cambiar base. Sí, pueden estar. Bueno, tendríamos que llevarlos acá en Verda. Pero bueno, no tiene mucho sentido tampoco. Vale. Vamos a hacer alcantarillas aquí. Ah, bueno. Aquí tenemos... Agarramos a un cuatrirreo. Este no lo actualizó. Vamos a pegar con un... ...cruzero por camisiles... ...a un cuatrirreo. Vale. Bueno, este lo dejamos así. No hacemos nada. Y ya deberíamos ganar. Bueno, venían con bastante. Claro, cosas viejas mezcladas con cosas nuevas. Cañón de campaña. Ya es viejo. Artillería ya es bastante vieja. Yo tengo lanzacohetes. Un helicóptero sí es complicado. Mosquete es viejo. Bueno, como decía, Perl ha sido una ciudad muy buena realmente. Partiendo de esta maravilla que tenía aquí. Que mejoraba el rendimiento de las casillas. El corazón industrial de Alemania prácticamente dejó de latir. Se hizo la maravilla. Casi nadie trabajaba. Casi nada funcionaba. La población del Ruhr tenía que ser mantenida por el resto del país. Vale. Y ahí sale el último proyecto. Ahora no sé si hay que esperar unos turnos o... O es automático. No. Se dice que para correr, primero hay que andar. Es cierto que hemos dado un pequeño paso antes de dar los más grandes. Pronto dejaremos atrás los límites de la Tierra. Ahora navegamos entre planetas. Tú, gran líder, nos has guiado hasta el cielo. Y más allá. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No me fijé qué turno era. Pero era... Puede ser 370 y pico. 380 y pico. 480 y pico. Ahora, victoria científica, imperio australiano. Como muchos de nuestros antepasados hicieran... Hicieran eras atrás. Nos adentramos en los desconocidos. Somos los primeros pioneros que recorren rumbo incierto. Para que nuestro pueblo prospere una vez más. Clasificación. La mía, no sé. Alja de alcanzado el nivel de Warren. G. Harwin. Bueno, mucha apuntación no lo habría hecho. 18. Porque, claro. Hicen muchas conquistas. Muchas cosas. Bueno, y hasta aquí ha llegado esta serie. La verdad es que... Cuando terminé la serie anterior con el Congo... Se me hizo un poco raro. En el sentido de que, bueno. Tal vez no hice una gran partida. Pero no me conquistaron nada. Hice crecer mis ciudades. Y sin embargo... No tuve chance de competir científicamente en el tema de la gestión de la ciencia y demás. Me quedé muy atrás y sin ninguna posibilidad de remontar. Por eso bajé... Por eso bajé... Esa partida fue en dificultad 6 emperador. Por eso hice esta en dificultad 5 rey. Y bueno... Hasta mediados de la partida estábamos ahí ahí, ¿no? No estábamos primeros. Estábamos... Que nos da más 100% de bonificación por los campus, ¿no? Eso sube mucho la ciencia. Y después con los laboratorios científicos pegamos un sprint ahí final. Y los pasamos por mucho. Y ya nos posicionamos adelante en ciencia. Sabiendo que en ese aspecto del juego nadie nos iba a ganar. No podían haber ganado por cultura que era lo otro. Que estaban ahí Francia y Grecia. Pero se anulaban mutuamente. Quedaron lejos de conseguir los turistas nacionales necesarios. Luego de las otras victorias no hubo nada demasiado claro. Ni dominación, nada. De parte de la IA es muy difícil la dominación. Y la religiosa que no la entiendo... Bueno... Sé que hay que expandir nuestra religión. Hasta que sea mayoritaria en el mundo, ¿no? Pero... Como la IA suele hacer mucho de eso. Suele siempre hacer muchos misioneros y demás. Bueno, es difícil que una civilización de la IA se imponga a este tipo de victoria. Podemos ir nosotros, ¿no? Y también supongo que será una victoria difícil porque... Tenemos que... Bueno... Pasar por sobre muchos misioneros que suelen sacar las civilizaciones de la IA. Pero bueno, creo que ha estado bien la partida. Me ha gustado porque ha sido... Una de las partidas... Bueno, donde más he aprendido... A lo largo que la iba jugando. Principalmente por los comentarios que me han ido dejando. Aunque he aprendido bastantes cosas del juego que desconocía normalmente. Y ya para tenerlas en cuenta para el futuro. Tengo ganas de traer más adelante... Alguna nueva serie de Civilization VI. Probando otro tipo de victoria. Supongo que... Como no conozco prácticamente nada... Tanto de la cultural como de la religiosa. Me mantendré una partida más en esta dificultad. En dificultad 5. Pero yendo hacia alguno de esos dos caminos. Que no he explorado para nada. Y si veo que me va bien... Tal vez vaya subiendo la dificultad. Si voy aprendiendo. Porque todavía me quedan muchas cosas para aprender. Tengo que ponerme a leer. Aunque sea un poquito. Alguna estrategia. Alguna guía o algo. De cómo salir a buscar una victoria cultural o religiosa. Porque la verdad es que... No conozco nada. Muy poquito de eso dentro de este juego. Ya la parte científica. Más o menos... Bueno... Tema de... Construir el campus lo más rápido posible. Con sus edificios. Llegar a sus edificios de biblioteca y demás. Y... La política esa que comentaba que es fundamental. De racionalismo si me equivoco o algo parecido. O ilustración. Creo que aquí es ilustración. Que es fundamental. Y algunas otras políticas que también vienen bien después. Es como un poco la clave. De la victoria científica. Pero las otras victorias todavía tengo que ver bien... Por qué lado van. Así que... Seguramente... En el futuro habrá Civilization 6. Además de buscar otro tipo de victorias. Es probable que incorpore algunos mods. Principalmente el mod de la cola de producción. Que me parece fundamental. Pero algunos otros mods también puedo incorporar. Y también puede haber más Civilization 5. O seguramente habrá más Civilization 5. Tengo ganas siempre de jugar alguna partida de Civilization 5 también. Así que... Primero que nada, muchas gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de esta serie. Que he ido nombrando y comentando cuando me han dejado sugerencias y demás. Y también a aquellos que... Han acompañado la serie a lo mejor sin comentar, pero siempre... Con su like o tomándose parte de su tiempo para ver los videos. Así que... Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande. Y nos vemos en la próxima. Chau.